Dentro del show, le quiero preguntar a Ripoll qué opina de todo esto, porque es la piedra del escándalo de Ripoll acá, que ayer los hundió. Alejandro Ripoll, ganador del Martín Fierro. ¿Qué? La previa del escándalo, no. Sí, vos sos la piedra acá. Sí, sí, son genial. Acá estuvo la verdadera grieta ayer, porque eran tus favoritos y le soltaste la mano de repente. Lo de que son mis favoritos es tu apreciación, no coincido con vos. Ok, yo no tengo... El único favorito que tengo dentro del programa es el programa mismo. Yo sé que trabajás para todos. No les solté la mano, todo lo contrario. Pero ellos son los primeros que tuvieron una apuesta distinta. Fede Valle es director como vos, hay una empatía. Porque en su momento hemos charlado y hemos llegado... No, lo que pasa es que en su momento hemos charlado y hemos llegado a un acuerdo y se ha arriesgado, por ejemplo. Cuando hicieron del Guasón de hacer una cámara en Super Slow en vivo, donde metieron un riesgo y realmente se superó. Después cuando vos, la primera vez que yo veo la idea de cada uno de los equipos, digo, esto en vivo no se puede hacer, y siguieron adelante y tuvimos seis ensayos. Y en los seis ensayos se les dijo, desde el área técnica y desde el área de dirección, esto en vivo no se puede hacer y ellos siguieron igual. Es como, viste, como un hijo cuando le decís, no toques el fuego, te vas a quemar. Bueno, ahora están usando pancuta. ¿Y cuál era el argumento de ellos? ¿Qué te decían cuando vos decías no? Que querían arriesgar. Querían riesgo. Yo lo noté con una actitud de que querían arriesgar. ¿No tendrán ganas de irse? No creo. Ahora, perdón, no, no, no. Le quiero decir a Alejandro, que vos decís, esto es como cuando le decís a un chico, si jugás con fuego te vas a quemar y le terminás poniendo la crema, pero en este caso ustedes le dieron el fósforo, porque ustedes aceptaron hacer la parte técnica. A ver, yo, este ritmo libre, cada pareja hace lo que quiere. Yo no le puedo decir que no lo pueda hacer. Yo le avisé seis veces de que le iba a salir mal, como le salió, porque todos los ensayos salieron peor de lo que salió al aire. Entonces, si vos tomás el riesgo de lo querés hacer, lejos, la mejor versión lejos fue lo que se vio al aire, imagínate lo que eran los ensayos. Ahora, Ale, una pregunta. Si vos le decís, no lo hagan, no lo hagan, porque además hay otra cosa que creo que lo aclaramos a eso, o no sé si lo querés aclarar, que ellos no tenían luz de frente y la necesitan, solamente tenían luz de arriba. Ahora, si vos le decís, no tenés la luz de frente, no te va a salir bien, ¿por qué aceptaron? A ver, no sé, se lo tendrían que preguntar a ellos. A ver, luz tuvieron, tuvieron una puesta de luz para croma, tuvieron puesta las pantallas de croma, quisieron utilizar el piso de pantalla como fuente de iluminación de croma, que ese fue el primer gran error, porque miren el pantalón de Fedeval, todo transparente. Bueno, entonces, cuando uno se encapricha o quiere hacer algo así, y no escucha y subestima al director, tiene estas consecuencias después al aire. Bueno, pero vos te sentiste subestimado. O sea, es bastante... Totalmente. Bastante pesado lo que estás diciendo. Vos decís que en realidad este es un equipo... A ver, yo lo que digo es lo siguiente, que es, según tu lectura, estamos ante un equipo que claramente le fue siempre muy bien en el bailando y que hoy peca de soberbia. ¿Qué fue lo que dijo Marcelo anoche, Polino? No, no sé si es soberbia la palabra. Yo calculo que ellos subestimaron de que iba a estar todo bien, no sé de dónde sacaron que iba a estar todo bien, subestimaron eso, y así les fue al aire. O sea, ellos creyeron que con esos mínimos errores, que para mí son groseros errores... Iban a zafar. ...todo el mundo los iba a felicitar. A ver, hasta las 6 de la tarde yo estuve merendando con Laura y los bailarines adentro del estudio, merendando con ellos y teniendo una charla bárbara, y yo les decía, chocan el Titanic, chocan el Titanic, chocan el Titanic. Y Laura me dice, vas a ver cómo nos ponen 4-10. Digo, no te van a poner 4-10. ¿Esperaba la brita? Sí. Le quedó un 4. Le quedó 4, nada más los 10. Mirá Niki. Y además hay que decir una cosa, yo no quiero ponerme ahora a decir nada. Vos no te atajes porque vos no sabemos qué viene. No, yo también tengo un capricho hoy. Vos tenés las cromas vos, ¿no? No, 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 yo no tengo croma, pero sí tuve un ida y vuelta. ¿Tuviste un capricho? ¿Con quién? ¿Con Ripoll también? No, no, no. No, pero no con la técnica. Nadie te dijo no se puede hacer, es inviable. ¿Con quién? No, no, pero yo te conté, ya lo charlamos, que en realidad se pretendían bailarines profesionales y yo llevo chicos que no son profesionales. Fue una discusión y bueno, nada, y yo... Es un riesgo también. Pero eso es una opinión de tu coach, no es que vino Ripoll y te dijo no va a dar sexto, Nancy. No, no, la producción también. O sea, parte de la producción... Acá, Dadi, quería preguntarle algo. Ripoll, Dadi, soy. Yo sé que yo participé en el primer Bailando y la dirección de cámara ha cambiado mucho desde un tiempo a esta parte, donde ya el steady se mete, vos trabajabas con tres cámaras, una grúa, un carro, y ahora ya te metes con un steady y ya haces una puesta en escena, lo cual te hace que realmente tengas que laburar y te la pare un poco más este laburo de director. Yo creo que, no sé si te parece y compartí conmigo, que realmente el que en el brainstorming de querer hacer algo con vos, el tipo que se junta con vos tiene que saber algo de televisión. Entre el sueño y la realización ya tiene que saber el tipo que se puede realizar. Si no, es como que acá quiero que caigan cuatro personas y cómo caen y de qué manera caen y cómo se paran y todo eso es bastante bromado. Sí, sí, totalmente. O sea, vos podés soñar, viste el famoso, no sabés la idea que tengo para un programa de televisión y son imposibles de hacer después los programas. Hay 50 millones de creativos en la Argentina. Y yo, Dadi, me extraña que recién dijiste que vos apoyabas este croma, aún con sus falencias. ¿Qué hubiera pasado si en Vidachi Circus yo hubiera hecho ese recorte de croma para ese espectáculo? No, lo que yo dije, no del croma, entendiste mal, lo que yo dije que a mí me gusta que se apueste, a mí me gusta que mueran en la de ellos. Digo, le sale mal, le sale mal, pero a mí me gusta que los artistas apuesten y que por ahí puede salir mal, es un programa en vivo, es un programa el más popular de la televisión argentina, y a mí me gusta que no vayan a lo seguro. Yo como artista le doy la derecha a todos los artistas, inclusive a vos, que se arriesgan, está bueno, me parece. Puedes salir mal y bueno, se clavan y miran al teléfono, como va la chipi a lo mejor por esa cosa que hizo con la roba. Puede ser una sentencia de virtuosos esta también, ojo. La chipi está complicada, Fede y Laurita está complicada. Acá la bomba te quiere preguntar, Rippold, nuestra jurada invitada. No, bueno, yo le quería preguntar si lo deja la mujer tener... Esta mujer no está bien en la cabeza. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es mi permitido? ¡Otra! ¡Otra! Chicos, trátenla bien, trátenla bien, que soy el permitido de la bomba, después de Marcelo, aclaro. Después de Marcelo. O sea, tengo segundo, soy el nacional B de la bomba yo. Yo soy el nacional B de la bomba. De verdad, lo que le quería decir a Alejandro es que Alejandro nos cuida, pero increíblemente a todos. Yo lo pude conocer este año, desde que estoy en el programa, y realmente si él estuvo charlando, o sea, me encanta lo que dice Daddy, de apostar, de querer ir más lejos, son chicos jóvenes. Está buenísimo todo eso, el arriesgarte, ¿entendés? Pero si el director me está diciendo a mí, no hagas esto, porque, o sea, vas así al tacho. Él es el director, es nuestro director y nos cuida. Cuida qué imagen te va a tomar, dónde te va a favorecer, dónde esto. Ahora... Es todo, Alejandro es todo. Entonces yo le hago caso a Alejandro. A ver, una pregunta. Es un equipo fuerte. Sí. Tenemos un coach fuerte, con carácter y dos personajes fuertes. Hay que ver quién fue el más obtuso de todos. Claro. Por decirlo de linda manera. ¿Quién fue? Parejito. 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 Un 33,3%. Estaban convencidos. Qué hermoso. Me encantó esa respuesta. Era unánime. Ahora, Ale, Ale, ¿y cuál...? No, no, parejito. A ver, ¿qué pasa ahora en la sentencia? ¿Van a hacer otra vez esto? No, lo cambiaron todo. Lo que el equipo decida. Lo que el equipo decida sigue siendo el ritmo libre y es el duelo del ritmo libre. Claro, pero si el equipo prefiere... Se puede cambiar todo. Si el equipo prefiere, claro, si el equipo prefiere continuar con esto y nuevamente apostar a ver si sale mejor... ¿Se puede volar el croma? ¿Se puede volar para la sentencia y que baile con los muñecos verdes? Sí, pueden hacer lo que ellos quieran. A ver, Analia, técnicamente mejor de lo que hicimos no se puede hacer. Hay cuestiones de física. No, no, lo tengo claro, pero por eso digo, a ver, como se pusieron firmes en una primera parte, te digo, cabe la posibilidad de que ellos te digan, bueno, lo quiero volver a hacer. Salga como salga. ¿Vos estás dispuesto a operar? Yo, por supuesto, yo voy a hacer lo que el equipo quiera hacer. Quieren volver a chocar el Titanic, lo ponemos de popa y le damos de popa. Pueden sacar las partes que salieron también. Bueno, pero también digamos que rehacer todo hay que hacer vestuario, escenografía y el llame sería la sentencia, no hay tiempo. Alejandro, cuando Pedro Alfonso el año pasado hizo esa de la cámara rápida y la cámara lenta para... Sí, la rebobinada. La rebobinada, sí, para que la gente entienda. Era un desafío también, ¿no? Sí, 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 sí. Y él asumió el desafío, pero ahí no hubo ningún tipo de error técnico, no hubo riesgo técnico. Ahí estaba todo controlado y ahí nosotros estábamos de acuerdo técnicamente de que se iba a ver bien, de acuerdo a su idea. Con otro equipo, Ale... Después, si gusta o no gusta, es subjetivo. ¿En este ritmo libre también tuviste este tipo de problemas o fue el único? ¿Alguno pidió cosas que no se podían? No, 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 todos al contrario. Todos han sumado cada uno de su lugar y el único con la dificultad extrema fue...